¡Quieres sorprender con el córner corto! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Coutinho! ¡Gran pase! ¡Ah, qué lindo lo que hizo! ¡William! ¡Epa! ¡Con todo abajo acaba de salvar a su equipo! ¡Coutinho! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Están tomando muchos recaudos para marcar! ¡Se mantienen muy cerca, pero no quieren arriesgar de más! Es que el rival tiene jugadores rápidos, capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. ¡Rechaza la pelota! ¡Bien defendido! ¡William! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Coutinho! ¡Fagner! ¡Mane la tira hacia adelante! ¡Winaldo! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Winaldo! ¿Qué opinión te merece lo visto hasta ahora, Diego? Por ahora el rival está más cerca del segundo que ellos del empate. Es lógico descuidarse atrás cuando estás volcado en ataque, pero ni siquiera están llevando peligro al área. ¡Gran corte, justo a tiempo! ¡Coutinho! ¡Salen de contragolpe! ¡Levanta la pelota! ¡Y siguen chocando contra el paredón! ¡Así va a ser difícil, muchachos! ¡Mohamed Salah! ¡Busca a los delanteros con un pelotazo! ¡William! Muy flojo el pase. Se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. ¡Paulinio! ¡Coutinho! ¡William! ¡Le va a pegar! ¡Winaldo! ¡Se la saca de encima! ¡Mohamed Salah! ¡Y la pelota! Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. ¡Le pega! ¡Balón suelto! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡La gloria! ¡La gloria es toda suya! ¡Ahora sí, amigos del fútbol! ¡Este gol puede ser un golpe de nocaut! ¡El arquero reaccionó bien en el primer disparo, pero terminó dejando la servida! Intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su premio. La pelota quedó bollando. ¡Es falta! Algunos jugadores no entienden las consecuencias que puede traer una simple infracción. Y más cuando era completamente evitable. ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Qué impacto! ¡La pelota se va muy desviada! Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Continio! ¡Winaldo! La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Bandig! Brasil ya no tiene posibilidad de dar vuelta a este encuentro. Puede hacer algún gol que maquille un poco el resultado, pero no mucho más que eso. ¡Buen chance para la contra! ¡Buen chance para la contra! ¡Buen pase! ¡Buen pase a través de la defensa! ¡Buen chance para la contra! 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 Gracias por ver el video.